...informar sobre los trabajos que se hicieron en la unidad deportiva Manuel Diano Moreno y en la Colonia de las Fuellas. Recordarán ustedes que el 25 de julio pasado, viernes anterior, vimos una rueda de prensa donde se señalaba a través de una minuta de trabajo con las firmas del director de obras públicas de la Ejentamiento de Manzanillo que dijimos que esta serie de trabajos y observaciones que se tenían que hacer a la unidad pues que iba a ser resuelto en una semana y que el 31 de julio, que fue ayer jueves, deberían de quedar subsanadas las observaciones y comentarios que nos hacían en cuanto a la unidad. Yo preparé una presentación que ustedes van a ver ahí, en base a punto por punto de la minuta que fue, que incluso algunos de ustedes se llevaron una copia precisamente de estas observaciones y de finalmente un documento oficial que permite analizar con mucho cuidado cada una de las observaciones. Entonces preparé esta presentación para que ustedes dieran cuenta de esto y decíamos que el primer punto de esta minuta se refiere a colocar barra y tasa para los minos válidos así como la reparación de fugas del agua del tanque de los minos válidos. Ustedes ven ahí la evidencia y el testimonio de que la barra y el minos válidos está debidamente solventada esta observación que nos hacía el H. Ayuntamiento. En el segundo punto, si ustedes ven, si una parte del registro está quebrada y la observación se decía pues que había que reconstruir, rezanar, dicen rezanar, detalle de rezanar de registro pluvial, entonces ustedes ven la evidencia que está debidamente cumplida esa observación. Después en la minuta, insisto que nos vamos punto por punto, había unas observaciones en cuanto a fijar tela en pasto sintético de la cancha de Fútbol 7 y ahí se ve en la fotografía el proceso de preparación de la cancha y bueno finalmente como quedó justamente en esa parte del campo del sintético. Había otro detalle y va en orden con respecto a la minuta que era colocar el ground. El ground es un concreto expansivo que se coloca justamente entre la base del poste y la base de concreto y que una vez fijo, bueno, queda verdaderamente sustentado ese material para que quede fijo, esa parte no lo tenía, entonces la observación fue que en todas las bases de los postes de las luminarias y también de talles de pintura, todos los postes volvieron a ser detallados en pintura y se colocó el ground, es una observación debidamente cumplida. Siguiente. Después se hacía una observación en cuanto a los tableros, los tableros de la cancha de básquetbol no estaban a la altura reglamentaria y además había que corregir la estructura de ese tablero. Quiero decirles que no nomás fue porque la observación se hacía en un tablero y ahorita corregimos los cuatro, quitamos los cuatro, los volvimos a colocar y colocamos un acrílico de 12 milímetros que es el máximo en esta especificación y que finalmente los cuatro fueron debidamente repuestos. Otra de las observaciones que nos hacían es que en cada nodo de la estructura de la techumbre son dos cubiertas, son cuatro nodos por cada cubierta y la observación que nos hacía el ayuntamiento es que tiene que llevar una placa de conexión y pintura en las columnas. Quiero decirles que está debidamente cumplido la placa, se colocó, se pintó de nuevo la estructura y bueno se hizo un trabajo de corregir precisamente la geometría de la techumbre. Esta parte está debidamente cumplida y también se hacía una observación que la pintura en las canchas, toda la pintura en algunos puntos se empezaba a levantar. Quiero decirles que levantamos y volvimos a pintar las franjas de colores y esa parte está debidamente cumplida. Otro de los puntos que se hacía es que en uno de concreto perimetral justo donde está el logotipo de Colima Latte para Todos, ahí en la parte baja son unos lloraderos o son unos filtros que para escurrir en caso de que hubiera alguna lluvia y que pudiera escurrir con mucha facilidad el agua que no estuviera estancada. Quiero decirles que se coloca el filtro en todos los huecos para ese escurrimiento pluvial. Está debidamente cumplida la observación. Luego se hacía otra observación, la estructura de la parte superior donde van los talleres, el área de la sala de uso múltiples, en todas las grietas, había unas grietas, una separación porque el sistema estructural fue a base de columnas y entonces estaban las columnas y los muros que llegan a las columnas, que sirven como muros japones, empieza a aparecer una grieta entre la columna y el muro y entonces la observación fue sellar todas las grietas puntas y muros y en las uniones con señador adquílico. Esa parte está también debidamente cumplida. En el pasillo ubicado entre el muro de contención de la cancha de fútbol y el módulo de usos múltiples al que me refería en el punto anterior, había que calafatear o también sellar la unión de la loza en el piso, está también debidamente cumplido. Y hay otro punto que dice que en la parte de la portería, la portería norte, que es la que está pegada precisamente al muro de contención que soporta el taller arriba, había un hundimiento en la parte trasera, se levanta toda la tela, se quita la base que es el relleno de material compactado y se mejora la calidad de la terracería con suelo cemento. Este suelo cemento permite rigidizar la estructura existente con el muro de contención y luego finalmente se repone la base ya con suelo cemento y se vuelve a colocar el pasto sintético. Ese punto también está debidamente cumplido. Y también había una observación, justamente en ese punto donde estamos viendo, decía colocar cubo vertical tercero y malla del campo, el muro vertical quedó. Había a lo largo de todo el perímetro del campo, había otros postes, otros dos postes que también por supuesto fue debidamente cumplido. Y hay trenes. En la parte baja del muro pegado a la parte norte, ese muro no tenía esas perforaciones, esos lloraderos. Entonces la recomendación o la observación decía habría que realizar perforaciones de concreto ahí. Finalmente fueron sacar corazones de concreto para que esos lloraderos permitieran pues la funda constante de agua en caso de que existiera este caso de lluvia. Solamente en caso de lluvia. Y ahí vemos un lloradero constante que bueno sirve precisamente para evitar la presión hidrostática sobre el muro. Y ese también, ahí están los tres, las tres perforaciones que nos solicitaba la observación. Siguiente. Y bueno, este punto va con el primer punto que decía de la altura de los tableros, porque en la primera observación decía sobre la altura reglamentaria, en esta observación era que ya había un tablero dañado y que finalmente la reposición se dio en los cuatro tableros de las dos canchas de sublima. Hoy están debidamente colocados, está precisamente cumplida la observación que nos hace el alentamiento del lanzamiento. Y en la parte exterior, en la calle que sube a la parte de la colonia, había una banqueta. Esa banqueta se hizo, por supuesto, y después fue, había algunos, algunas grietas en la parte de arriba. Sin embargo, la observación decía que había que reparan a todas, pero finalmente se reparó completamente como se ve en la gráfica. Y esa observación también está debidamente cumplida. Otra de las observaciones que nos hacía el ayuntamiento es que esa concentración, esa caja, ese nicho de medidores no tenía las puertas. está una, todos los medidores de las cajas están expuestos. Entonces era, oye, colóquenlo porque había chavos que iban, querían prender la luz, querían, pues, operar la parte de los medidores, entonces habría que tener un mejor control. Pidieron que se repusieran, que se colocaran las puertas y esa observación también está debidamente cumplida. Hay una observación aquí y dice que en la parte superior el proyecto contemplado, como ustedes ven aquí en la gráfica, el proyecto contemplado es así como está. O sea, no fue, esto que nos están solicitando ahí es obra complementaria. ¿Por qué? Porque de la parte superior se ha visto, nos han dicho, que hay chavos que se ven en el corralín, se suben a la parte del muro, se bajan por el tubo y entran en la camiseta. Entonces la observación del ayuntamiento es que hagamos este muro que lo podamos recorrer hasta acá. Esta parte está alta, son como dos metros y medio. Otra era quitar la luminaria. Pero bueno, para evitar también algún deslave de la parte superior, porque aquí hay niveles, aquí por aquí hay un andador. Entonces se optó, la observación del ayuntamiento fue que pusiéramos por lo menos 2.50 de metros aquí en esta parte del muro, subirla a este nivel y con eso evitar, pues, que... Pero esa es la parte que está pendiente. Es decir, si ustedes van ahorita, este muro se empieza a hacer. Este muro está aquí. Y bueno, las observaciones por listo... Había otra observación que decía, completar el cerco perimetral. Es decir, hay una parte en todo lo largo de la zona norte de la unidad, la parte colindante, que nos decía que una vez que se dieron estos casos, el director de las preguntas nos decía, hay que poner todo el cerco perimetral. Entonces, esta era la observación. Ayer, por la tarde que hacíamos el recorrido y que incluso veíamos punto por punto con Fernando Grisuela, ayer se optó por, no más que ser el muro hasta aquí, y dejarlo ahí sin el cerco perimetral. Ese fue el acuerdo que tuvimos.